hola buenos días son las 8 de la mañana y acabo de llegar a la vía recreativa en guadalajara a la calle chapultepec hoy no vengo solo y vengo acompañado de un amigo tony que tal como están entonces la idea de hoy era hacer un pequeño tour por la ciudad guadalajara perdón tony no es de aquí yo soy de toluca de hecho fuera de guadalajara muy 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 fuera de guadalajara entonces íbamos a hacer un pequeño tour por la ciudad en ruedas el problema aquí guadalajara es mi bici que no funcionó de la forma que esperábamos con tarjeta de débito entonces pues vamos a tener que improvisar un poco y pues vamos a ir a dar la vuelta a ver qué podemos hacer con una longboard y cuatro pies bueno entonces llegamos al teatro de gollado digo ya estamos aquí nada más nos acercamos un poco más este lugar es como de los más 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 emblemáticos de guadalajara sin contar la catedral pero siempre que paso pues si no puedes evitar como ver la arquitectura una de las cosas que me gusta más de patinar en el centro siempre mucha gente entonces a lo mejor no puedes andar como haciendo maniobras mucho andar como loco no para la gente que hace trucos a lo mejor no puedes andar como haciendo trucos entre la gente pero hay como mucha manera de desplazarte entre entre monumentos por ejemplo ahorita estoy en el teatro de gollado y si me voy por ejemplo por esta calle llegas a otro monumento entonces te puedes ir como te puedes ir como conociendo muchos lugares sin bajarte de la patineta o de la bici como turista también hay muchos lugares en los que te puedes desplazar en patines o en longboard o en lo que sea para mí la mejor manera de conocer la ciudad sería conociéndola a fondo o sea recorriendo las calles metiéndote por todos lados y no literalmente ir a donde te llevan los tours no más bien como recorrer la calle por calle callejón por callejón conocer lugares que la gente dice sabes que yo vivo ahí pero no conocí ese lugar entonces si andas en longboard o en bici yo creo que es la manera y estos son como el tipo de calle que pusieron no está como muy muy para longboard eso sí tengo que ser muy claro por el tipo de textura que tiene o sea a lo mejor no te permite andar como muy rápido pero pues si te permite andar pues ya con eso es suficiente también las banquetas si están como para andar en patineta y en bicicleta pero obviamente como siempre no recomiendo mucho andar en la banqueta ya que me imagino que la patineta cuenta como un medio de transporte en dos ruedas como la bicicleta entonces pues es una falta administrativa no aparte que si es peligroso porque sale gente de la nada pero pues igual digo caminar un poco y luego encontrar una calle donde ya puedes patinar pues no pasa nada a unos metros de la catedral y del teatro de gollado está esta rotonda se llama la rotonda de los hombres ilustres y está rodeada por alrededor de 20 o 25 la verdad no las he contado de estatuas de hombres como que influenciaron de alguna manera no sé si jalisco o méxico en general pero pues todas las estatuas están como muy chidas y ahí viene como un poco información entonces vamos a leer alguna toda esta etapa del centro de guadalajara está todavía en construcción porque estaban construyendo la línea 3 del tren ligero pero algo que yo no había visto es que pusieron estas ciclovías bueno me imagino que son ciclovías pero están como muy amplia entonces ojalá así sea porque pues digo todos saben que yo amo las ciclovías es que nos acabamos de dar cuenta de algo que no había pensado ahorita cuando recién llegamos esto está en medio de la calle que antes saldí a ser alcalde hay como unas bancas y luego está esto en medio y si notamos para acá también nos damos cuenta que pues si no como para carros no a qué felicidad los policías dijeron que iba a ser literal ahora para puro paso peatonal entonces como una es una buena manera de recorrer todo el centro y pues no manches puedes como puedes como avanzar mucho tramo desde sin bajarte de la longboard o de la bicicleta está muy perrón no sé si se alcanza escuchar por el ruido pero estamos en la catedral y vamos a entrar porque no conoces verdad no no conozco la catedral y está muy recomendable lo todo lo que hay adentro y pues un padre nuestro algo nunca está de más entonces vamos a entrar y que no creo que adentro podamos hablar entonces vamos a tener que estar calladitos estamos buscando unas catacumbas que yo estaba seguro que había aquí pero como siempre llegamos y no estaba en la entrada entonces vamos a googlear a ver si a ver si las encontramos lo chido lo más chido yo diría de que se junten dos o más creadores de contenido de cualquier tipo de contenido es que se juntan las ideas y se crea como una una combinación de ideas una mezcolanza de proyectos de de vallas de perspectivas para una idea entonces en este es de lo mejor que puedes hacer si tú creas contenido de cualquier tipo neta juntas de con más gente que también lo haga neta es súper chido como combinar ideas diferentes la neta es lo mejor no no